El economista Salomón Kalmanovic en un estudio, en un artículo escrito Otra Reforma Tributaria, hace referencia a que en la reforma tributaria anterior el gobierno, este mismo gobierno, le perdonó a mineras, petroleras y bancos algo así como 80 billones de pesos en recaudación de impuestos. 80 billones con B larga. Por otra parte, el profesor de la Universidad Nacional, Jairo Villabona también en un estudio que se llama Colombia, un paraíso fiscal para los ricos hace varias menciones que creo son importantes para que usted las tenga en cuenta. Una, en Colombia se calcula en 370 billones con B larga la cantidad de capital que sacan los ricos más ricos del país a paraísos fiscales. 370 billones. También hace este análisis. La micro, pequeña y mediana empresa paga alrededor del 31% de impuesto de renta, obviamente, según el régimen tributario existente. Pero los bancos, al final de cuentas, pagan solo un 13%. Es lógico que quienes producen o producimos la riqueza nacional, que somos las empresas de verdad. Las que manipulamos, manufacturamos, transformamos, transportamos, ofrecemos en venta diaria diversos productos y servicios, estemos grabados en un 31% en promedio, mientras los bancos que no producen riqueza nacional, que solamente mueven el capital dinero, el medio circulante, tengan un descuento tan importante frente a los que sí la producen del 31% al 13%. En tercer lugar, dice también el estudio del profesor Villabona. En Bélgica, en Francia, en Japón, en Islandia, en Holanda, el impuesto que pagan las personas ricas está entre un 42% y un 31% aproximadamente. O sea, el decir más alto de la población paga ese tipo de impuesto por sus ingresos. Y en Uruguay, aquí en América Latina, en Uruguay, pagan el 28%. En Colombia, ese mismo decir paga el 1.5%. Estos son los datos que hay que conocer. Es decir, en Europa, en Japón, en Islandia, en países desarrollados, en Canadá, hay un fuerte gravamen a los ingresos más altos. Pero aquí hay un enorme subgravamen a los ingresos más altos. Y ni se diga del impuesto a la tierra, que en Colombia prácticamente no existe. No solo porque hay subvaloración del valor de la tierra, del metro cuadrado de tierra, porque así es el interés de quienes son los mayores poseedores de la tierra, sino también porque el Estado tiene una enorme incapacidad para hacer el registro del catastro y, de alguna forma, empadronar el territorio nacional a nivel de las hectáreas que tenemos productivas e improductivas. Pero también hay otro dato importante. En esos países que ya mencioné, en Hong Kong, en Bélgica, en Francia, la vivienda lujosa paga alrededor de un 40% y un 30% de impuesto. Aquí, la vivienda lujosa paga cero impuesto, como igual el que adquiere una vivienda de interés prioritaria o una vivienda de interés social. Es por allí donde están las inequidades del sistema tributario colombiano. Y es por allí donde tenemos que insistirle a nuestros congresistas que hagan la tarea, que revisen, porque por allí donde la inequidad se mantiene, haciéndonos creer que poniéndonos a todos a pagar unos valores adicionales, vamos a hacer mayor inclusión. Eso no es cierto. Ahí hay un entrampamiento de la política fiscal de Colombia. Pero agreguemos, el ministro de Hacienda no sabe cuánto cuesta un calzoncillo, porque se le preguntó y no supo. Y el mismo ministro de Hacienda no sabe cuánto cuesta un huevo. Se le preguntó y no supo. ¿Qué se puede esperar de una clase gobernante que nos pone a discutir una reforma tributaria cuando no tiene ni remota idea de cuánto vale vivir en un país como Colombia? ¿Qué se puede esperar? ¿A quién se le está haciendo el mandado o a quién se le está haciendo el favor? Señor, además de esto, si el gobierno de verdad es medianamente sensato en las actuales circunstancias, hágale caso a la ANDI. La ANDI le acaba de decir desde hace ya varios meses, aplacemos todas esas extensiones que hicieron a las grandes empresas, que dan alrededor de 10 billones de pesos de extensiones anuales. 10 billones, dijo el propio McMaster, aplacémoslas, estamos dispuestos. El presidente de la Cámara de Representantes, conservador Germán Blanco, acaba de decir en una entrevista reciente, hombre, metámosle la mano a la evasión. Hay 50 billones con B larga que se supone que son evadidos o eludidos por una cantidad de trapisondas que se utilizan en la técnica fiscal. Y hay 50 billones adicionales por corrupción, y no corrupción porque el carterista robó en la cartera del mío, sino porque los grandes contratistas del Estado, unidos a los políticos, hacen su agosto menor costo con las platas del erario público. Ahí está la reforma tributaria. No está en el bolsillo del vendedor ambulante, del vendedor informal, del pequeño empresario, del comerciante organizado, del abogado, del contador, del ingeniero, del diseñador, de la enfermera, del médico, que no tenemos para dónde coger, porque nosotros somos el sándwich. La clase media somos el sándwich donde ingreso que recibimos, ingreso que está grabado. No tenemos cómo evadirlo. Entonces, ¿por qué no volteamos a mirar allá arriba? Y esto no es comunismo. Esto es un simple sentido de equidad. ¿Por qué si en Alemania, en Japón, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Canadá, los ricos pueden pagar impuestos y no son comunistas, aquí pedir que los ricos paguen y los bancos, eso se llama comunismo. ¿no será que a veces la matriz mediática de los grandes medios y la caja de resonancia de la clase política cree que el pueblo colombiano sigue siendo imbécil? ¿Usted lo quiere seguir siendo? Piénselo. Buenos días.